Penetraste a mi corazón El sentimiento y el sabor Tu grupo Los ángeles son de vos Infamoso huertero y los infamosos del barrio En su onceavo aniversario Échale sentimiento, échale sentimiento y sabor Llegaste tú, llegaste tú Y tu presencia en el corazón Se llama llegaste tú Llegaste tú, llegaste tú Échale el sabor hoy, dice Con tu amor Tu penetraste a mi corazón Venga el sentimiento, venga el sentimiento hoy El sentimiento y el sabor Y llegaste tú Que se quita el sabor Tu grupo Oye como lo dices Irma suave Y los infamosos del barrio En su onceavo aniversario Venga el sentimiento esa noche Esa manera La familia Martínez No tenía sentido para mi vivir Para Demetrio y Carmen Esta noche En su onceavo aniversario En su onceavo aniversario En su onceavo aniversario El saludo es para la Para Alberto Martínez Y su esposa Pequeña Gracias a los parios Los sonidos Jorge Mene Sano Cerezo Esta noche para Leonardo Martínez Su esposa Un saludo Irma suave Para Jenny, Daisy, Jessica Eric y David La familia Martínez Tremendo Kiki En Nueva York Echale el sabor El poderoso El poderoso El poderoso En su esposa y armonía A nuestro amor Que existe por ti ¿Cómo dice? Pide todo esa alegría Para Ángela Martínez Te lo debo Esta noche Arturo Mélez Toda la tristeza Que había en mi mundo Desapareció Saludo el sol Llegó el cielo Se alegró mi corazón Balanzando Martínez Esta noche Y su esposa Saludo Llegaste tú Y tu presencia Le dio a mi vida Una dirección Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Con tu amor Tú penetraste A mi corazón Echale el sabor Lice Y el tremendísimo Beto Junior Y su princesita Tania El poderoso El poderoso El poderoso El poderoso El poderoso El poderoso Y el Brooklyn Esta noche Le dio a mi vida Llegaste tú Llegaste tú Oye como dice Con tu amor Tú penetraste A mi corazón Para Leonel Salazar Y su esposa El millonero El saludo Para Ramiro Quintero La famosa Nayeli La pequeña Noemí Francisco Martínez Y Roberta Mendes Un saludo A los papacitos De los novios Para Usteque Martínez Su esposa Enriqueta Campos Los papacitos De los novios Sabe Tremendo Tremendo Kikis El nuevo Ringo Número Número Rector Mi corazón Llegaste tú Llegaste tú Y llegaste tú Que me dio a mi vida Una herida Toda la familia Martínez Otro domingo Son dos domingos En la esquina del movimiento Esta noche La familia contigo Apocalipsis Que presente Y el tremendísimo El poderoso Y su princesita Tania Báilale, báilale Sabe Y en Brooklyn El huevo Y barra Y su princesita Qué sentimiento Qué sentimiento Sabe Sabe Felicita Martínez Su esposa Un saludo Para Natalia José Sino Esta noche Hasta México Se va Un saludo Para José Martínez Su esposa Celestino Martínez Esta noche Agustina Martínez Para Elena Martínez Y su esposa Hasta noche Un saludo Con los hermanos Allá en México Salió el sol La gente de San Tormigo Y Atempa Se alegró mi corazón Sabe Llegaste tú Llegaste tú Y tu presencia Le dio a mi vida Una dirección Con sentimientos Llegaste tú Enamorados Tú penetraste A mi corazón Bien poderoso El más suave Beto Junior Y su princesita Silmo suave Y en Brooklyn El muero Y barra Y su princesa Quimena Sabe El sentimiento Al fin Y no más Y caballeros Este es el momento Para ustedes La gente que nos acompaña En esta noche El más suave El más suave